¡Bienvenidos amigos a Entrenos Otro Programa en las Vidas de las Impresionantes Inmigrantes! Yo soy Charito Calvachi Mateico. Y yo soy Carla Guerrón Montero. Yo soy doctora en Antropología Cultural y Aplicada y trabajo como profesora titular en la Universidad de Delaware. Les comparto uno de los campos de investigación al que me dedico, que es el estudio de las Antropologías Mundiales. Es decir, cómo se ha desarrollado la Antropología, el estudio del ser humano a lo largo de la prehistoria y la historia en distintas partes del mundo. Y estamos viviendo un momento histórico que seguramente tú tienes tanto que decir. Yo soy la presidenta de la coalición Votamos Huibó. Estamos dedicados a involucrar cívicamente a la comunidad latina hispana en todos los aspectos importantes de esa democracia para que se sienta que nosotros participamos y que tenemos poder político y poder cultural junto a los demás, ¿verdad? Y no solo para registrarnos, para votar y para votar, sino conociendo los derechos que tenemos como seres humanos. Como profesional, trabajo en el campo de la justicia restaurativa con esta idea innovativa de que la justicia se puede hacer sin castigos. ¿Qué les parece? A mí me parece perfecto. Gracias, Carlita. Sí. Este es un programa de la coalición Votamos Huibó y por lo tanto, como siempre, vamos a agradecer a uno de sus miembros, ACLU de Delaware, y también a nuestros excelentes auspiciadores, el Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle, el Fondo Arch Cannon, y el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, y por supuesto la ZNX 93.9 FM, porque ellos nos apoyan a ser parte de sus hogares a través de la radio. Así es, y a crear este espacio que nos permite conocer e inspirar el uno al otro, ya que el espacio está compuesto por todas aquellas personas que hemos venido de América Latina en busca de oportunidades que por una razón u otra no están disponibles en nuestros países de origen. Y esas historias son vivas, ¿verdad, Carlita? Así es que yo les invito a que respiren con profundidad, para que nos acompañen con paz, porque ustedes son los protagonistas de su propia narrativa en este programa. Es su voz la que llega a la audiencia a sus hogares, porque les va a consolar, porque les va a alentar, y les va a promover la solidaridad que es el bien más precioso de nuestra comunidad. Si están viéndonos en ZNX 93.9 FM, Facebook Live, déjenos saber qué es lo que les gusta de este segmento, sobre qué tema les gustaría que nos refiramos, y si usted quiere estar invitada a Entre Nosotros. Charito, tú y yo somos muy afortunadas, porque siempre tenemos la oportunidad de conocer mujeres fuertes, poderosas, llenas de iniciativa y de creatividad, y ahora tenemos una de ellas, que ha escogido el nombre Denise Torres para que nos refiramos a ella, y tenemos el honor de tener con nosotros a Denise. Bien, gracias. Parte de nuestra estructura en Entre Nosotros es que usted, mi querida Denise, como invitada, comience a contar historias a nuestros oyentes, por ejemplo, dónde nació, sobre su familia, cómo era su adolescencia, cuáles momentos en su vida cambiaron la trayectoria de su vida, y últimamente, por qué decidió venir a los Estados Unidos. Bueno, hola, buenos días, soy Denise, soy de Guatemala, bueno, de Guatemala, pero nacimos en un pueblito, y pueblito, y entonces, hace 20 años aproximadamente, que llegué a este país, la verdad, este país nos ha brindado muchas oportunidades, pues a pesar de todo, de que nuestra situación estable, ¿me entiende? no estoy legal, pero sin embargo, me ha ido bien desde que he llegado aquí, he podido ayudar a mi familia, han venido otros, y así, pues, y llegué, o llegué, o es como llegamos, todas las personas, para ayudar a las familias de allá, porque la verdad, mi país, o es muy, es muy difícil, por más que, que buscas, opciones, mejoras, cuesta, cuesta encontrar, ya, y ya de mi niñez, pues, es algo triste, no, no, usted fue a la escuela, mi amor, nosotros siempre respetamos, y respetamos todo el dolor, que es volver allá, a la, a la, a los recuerdos de niñez, especialmente, como usted nos dice, es triste, nos hace entender muchísimo, y respetamos, y le amamos por eso, y yo creo que los que, sin que usted cuente nada, comprenda solo ese dolor, ellos también lo sienten, ¿verdad? Como nosotros, Carlita y yo aquí. Sí, entonces, pues sí, crecimos en una familia muy grande, donde, mis papás, creo que se juntaron muy jóvenes, y, ya tuvieron muchos niños, y, la verdad, solo Dios es tan grande, que, que hemos llegado, hablamos con mis hermanos, que hemos llegado así, tan grandes, y bendito Dios, nos, nos guardó, eh, los padres, yo no sé, por la, por la extrema pobreza, nos repartieron, ¿me entiende? crecimos, en otros hogares, y, y ya cuando crecimos, pues, ya, es algo, entonces lo siento. Claro, ¿cuántos eran de ustedes? Nosotros éramos siete, siete hermanos, yo soy la mayor de todos, entonces. ¿Y ahora entiendo que los, que los ha vuelto a ver? Viera de que, bueno, por ser la mayor, pues, yo me fui primero de la casa, y después otro, y otro, y una de las menores, logró venir acá, antes que mí, y entonces, nosotros estábamos juntos, hace como 30, 40 años, después cuando crecimos, pues, ya después de un, de una edad de 8, 10 años, eh, ya nos, nos separaron, entonces, ya después de esos, de esos años, apenas, eh, la semana pasada, o sea, estamos cuatro aquí, pero en diferente estado, entonces, ya de tantos años, apenas nos hemos reunido, los cuatro, los cuatro, o sea, sentir ese calor de hermanos, y todo, sí, así, perdónenme que soy muy sentimental, y nosotros también, porque nosotros también tenemos hermanos, vivimos la, la trayectoria suya, de dejar a nuestros hermanos, claro, unos eligiendo, pero, pero el dolor suyo, de haberse parado de sus hermanitos, en la niñez, es tan profundo, y le entregamos nuestro corazón, nuestro cariño, así como a todos los que están oyendo, y que han tenido la misma experiencia, les damos nuestro amor, este programa de radio, es para que comprendamos que existe ese dolor, pero que tenemos también la capacidad de tratar de consolar profundamente, y parte de esa consolación, es que usted tenga una voz, tal vez usted no puede contar a nadie, en el trabajo, en la iglesia, pero, usted nos da este tesoro de su dolor, que nos hace comprender, el valor que usted tiene, porque yo le veo a usted valiente, o positiva, y sin embargo, ¿cómo pudo transformar ese dolor, en algo lindo en su vida, ayudando a los demás, buscando a su familia? Sí, la verdad que, que sí, pues por ser la mayor, pues claro, yo aporté primero, para los pequeños, y, y ya luego ahorita, pues ya, ya todos estamos, ya están grandes, ya, pero de igual manera, no nos habíamos juntado, ¿me entiende? Todo me dio sentimiento, contarle eso, porque, de pequeño estábamos juntos, pero ya de, de ocho, diez, doce años, ya, ya, nos separamos, pues, sí, y apenas ahora, la semana pasada, nos hemos reunido, los cuatro, frescos, sí, sentir ese calor de hermanos, medio, o sea, medio sentimiento, sí, porque cuando usted ve a sus hermanos, usted ve a los niños, que usted amó, a los niños, con quien jugó, y oye su voz, oye lo bellos que eran en la carita, a su viñez, que los niños son preciosos, inocentes, entonces, usted encuentra, esas memorias bellas, que le quedaban al ver, y así es, pues, ahora, como le repito, ya estamos aquí, pues, ya hemos ayudado a las familias allá, tengo, otros hermanos allá, otras hermanas, y, pues, que ellos ya no pudieron venir, porque, por qué razón, por sus hijos, por, pero nosotros, les aportamos de aquí para allá, para que ellos, ya no separen a los hijos, como nosotros, que ellos, que ellos crezcan juntos, incluso les hemos ayudado, si quieren estudiar, que estudien, que, yo pienso de que, separarse uno de la familia, ya, ya grande, ya cuando uno quiere, es muy distinto a que te separen, que tú no quieres, porque usted es inocente, y lo que queremos es estar, aunque sea pobres, aunque sean sin comida, pero al lado de papi y mami, sí, otra necesidad profunda, Carlita, tú, puedes incluso verlo más como antropóloga, ¿verdad? Sí, así es, mi charito, esto es, esa necesidad de conectarse con las familias, con las culturas nuestras, es, es universal, todas las culturas tenemos esa necesidad, y ese deseo de conectarnos, con otros, y me gusta mucho, como nos comenta Denise, que su familia, primero que nada, ahora que se juntaron, ya de adultos, han hecho una reflexión, sobre sus experiencias anteriores, han comprendido a sus padres, a mí me parece excelente, que han tenido ese momento de análisis, de reflexión, y al mismo tiempo han roto un ciclo, al buscar formas de que eso no se repita, entonces quiero comentarle que le admiro mucho, por todas esas reflexiones que comparte con nosotros, y pienso que muchos de nuestros oyentes están reflejando, en las palabras que nos ha compartido en este momento. Muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo vino usted? ¿Hace cuántos años? Yo llegué en el 2002, acá. ¿20 años atrás? Sí, 20, ajá, en el 2002 llegué. Pues les digo, cuando uno llega, pues cuesta un poquito, como moldearse uno a la situación, pero ya después, la verdad, le repito, este país nos ha dado oportunidades bastante, y pues sí, tengo un trabajo, yo trabajo en, perdón. No, síganla. Ajá, yo trabajo en, soy peluquera, sorry que ando así, ando así, entonces, cuando uno está en este campo, cada persona es una historia, cada, entonces, yo digo, bueno, la mía fue así, y hay otras peores, entonces, ya, todo eso, te hace reflexionar, y la verdad, no culpo a mis padres, ellos hicieron lo mejor, yo creo, no sé, ellos se juntaron muy jóvenes, yo conocí a una señora en Guatemala, y era muy bella y linda, una amorosa, incluso conmigo, que no soy hija, me hacía comida rica, de Guatemala, cuando yo iba, y ella me dijo una vez, Charito, mi pena, que no puedo hablar a nadie, es que yo le dejé ir a mi hija, porque una prima, no tenía hijos, y ella en cambio, se moría de hambre con los hijos, y entonces dijo, tal vez, ellos que no tienen, le pueden dar una mejor vida, pero esa hijita, toda la vida, le sintió que mami me abandonó, así es que es muy difícil estar en ese lugar de padre, en que uno hace un sacrificio, para que tal vez eso sea lo mejor para los hijos, pero el hecho es que somos emocionales, seres que necesitamos el apego físico, emocional, de aquellos que nos trajeron al mundo, y pasamos viviendo con hambre y sed de ese cariño. Así es, yo quería hacerle un comentario con relación a su profesión, porque yo leí que realmente es muy importante para todos los seres humanos utilizar nuestros dos lados, del lado derecho e izquierdo, para que nuestro cerebro esté siempre funcionando de forma balanceada, y yo pienso que las personas que se dedican a su profesión, que son peluqueras, lo hacen, porque todo el tiempo están usando la mano derecha y la mano izquierda, y se vuelven ambidiestras, ¿verdad? Quería preguntarle si nos puede comentar un poquito cómo es su experiencia como peluquera, porque es un arte y una profesión, entonces, ¿qué nos puede comentar sobre esa experiencia? Bueno, es un arte muy bonito, porque, bueno, desde mi niñez yo era muy tímida, y cuando andaba en la escuela, escuela primaria, entonces yo también estaba muy tímida, ya cuando entré en este campo de trabajo, entonces he podido desenvolverme, ya no me da pena platicar con las personas, es un campo muy bonito, a pesar de que nosotros no estamos autorizados de saber de la vida de las personas, pero las personas llegan y a veces ellos nos buscan como su psicóloga, y entonces muchas veces ya cuando se meten más, pues tratamos nosotros de que, o trato de no meternos más, simplemente de aconsejarlos, esto y así, entonces es una experiencia muy bonita, porque uno conoce muchas personas, incluso en mi país conocí otros lugares donde yo no hubiera podido ir, pero por esta profesión sí yo podía salir, y la verdad en ese trabajo, por muy cansada que esté, yo no estoy cansada, para mí es un gusto atender a la persona, y así. Qué lindo, ¿usted es dueña de su negocio o es empleada? No, soy empleada, soy empleada, pero en el lugar donde trabajo, como si fuese la dueña, porque mi manager o el dueño no se mete para nada, más lo único que hacen ellos es el fin de semana, recoger la plata, entonces a nosotros, yo en mi trabajo estoy muy bien, trabajo para ellos, trabajo para ellos, pues, pero como si fuese mi casa, y otras personas también, o sea, la verdad todo bien. Eso es bello, yo creo que usted es una de las pocas personas que puede sentir que usted es lo que usted es, sin el estrés, sino con la alegría, ese es un don muy grande, y es un regalo por toda la generosidad que usted ha tenido a su familia, por todo el hecho de que dijo, voy a salir para ayudar, y lo que ha hecho todo este tiempo, pues Dios le ha dado un don precioso de tocar el cabello de las personas para hacerles más lindas, y de escuchar. Gracias, muchas gracias. Están en una posición que están los psicólogos, claro, usted no va a dar ningún consejo psicológico, pero es un ser humano que escucha, es un ser humano que escucha, y no se tiene ese privilegio en otras profesiones, ¿verdad? cuando está en la industria de las polleras, ahí ahora ya con todas las separaciones que hicieron, ya ni se pueden seguir conversando mientras... No, no se puede. Y el hecho de poder hablar y conectarse, sana el corazón de tantas cosas. Sí, sí, la verdad que sí, pues sí, yo doy lo mejor, y también uno siempre está aprendiendo, está aprendiendo con otras personas, ya bien sea económico, la vida, de todo un poco se ve. Y personas que contribuyen tanto como ustedes, deberían tener ya la residencia permanente, la ciudadanía, porque eso es ser americano, y eso me sirve a mí para mencionar que el hecho de que usted no pueda ser ciudadana, cuando ha sido un ciudadano ejemplar, es una mentalidad perversa, que solo se justifica con las leyes injustas, como es la que hace que usted sea indocumentada, y que otros no lo sean. Todas las personas vinieron aquí sin documentos, sin visas, ¿verdad? Y los nativos no les dijeron, sálgase o les vamos a explotar. Ellos no hicieron eso. Así es que, eso debería ser el espíritu con que se recibe a nuestra gente latina, especialmente la mayoría, creo que el 99% viene a contribuir, a dar, a pagar el seguro social, a pagar el impuesto que se benefician los americanos, no hispanos. Pues, es importante que su vida nos hace pensar en la dignidad, porque la esclavitud era legal, pero era inmoral. El hecho de que las mujeres no puedan votar, era una ley, pero era inmoral. Y ahora yo pienso que, que no podamos ser ciudadanos, es inmoral, porque trabajamos y contribuimos, y nos portamos tan bien, a veces hasta mejor que todos los otros ciudadanos. Sí, la verdad que sí, sí. Es lo que hemos hecho, trabajar y, y estar al día, pues, o sea, pagamos los taxes, la verdad, bueno, yo, con mi vida personal, pues, sí he pagado, he pagado todo lo que es aquí, pues, los impuestos, y, pues, aún no, no tengo social, pero sin embargo, pero, bueno, tengo la licencia de manejo, que, también, se logró, y gracias a personas como usted, que dijeron a la Comisión Hispana, cuando yo iba, ella era vicepresidenta, ya no lo soy, pero, tres años lo fui, y yo iba, y golpeaba las puertas de las iglesias, y preguntaba a la gente como usted, ¿qué necesitan? Y ellos decían, una licencia para manejar, y estar tranquilo. Luchamos, lo logramos. Esta historia sirve, para que los que nos están escuchando, sepan decir, qué necesitan, porque nosotros tenemos que, las personas que podemos, los hispanos que podemos, como Carlita y yo, y cuantos otros que queremos servir, desde nuestro privilegio de educación, y de servicio, queremos hacer las cosas, por ejemplo, Iber Santiago, ella promovió una ley, para dar a los cinco mil niños indocumentados, la salud, el cuidado de salud, y vamos a seguir luchando, porque, no, no siguió esa ley, al triunfo total, pero sí va a seguir, si seguimos luchando, también la protección, otra ley de protección, a los que cuentan, las cosas que están pasando, en las industrias, en las diferentes industrias, y denuncia, bueno, ellos, con esa ley, serán protegidos, y el empleador, no puede llamar a la inmigración, para denunciarle, así es que, hay muchas injusticias, en otros empleos, y tienen que decirse, entonces, esa ley va a proteger, a aquellos que digan la verdad. Eso está, está buenísimo, la verdad, que sí sería bueno, o está bueno. Bueno, cuéntenos, en un minuto, que tiene, usted tiene familia, sus niños, y cuáles son los sueños, para ellas. Yo, hijos, no tengo, tuve, en mi país, sí, tuve dos embarazos, pero el primer embarazo, por un accidente, se me vino, tuve una, tuve la pérdida, y después, otra vez, ese, fue, fue poco tiempo, y entonces, ya era, segunda pérdida, pues, ya tenía miedo, de no más, y total, que, no, no tengo hijos. Bueno, ya somos las tres, Carlita, yo, y usted, que no tenemos hijos, pero los hijos, de verdad, se los tiene, o son gatitos, perritos, o un montón de seres humanos, por los que nosotros luchamos, ¿verdad? Y hay, y hay tantos caminos diferentes, tantas opciones de vida, que es importante, apreciar las que hemos escogido nosotras, ¿no? También, porque son parte de la gama de opciones. Exacto, por ejemplo, una, Carlita ha escrito muchos libros valiosos, yo he escrito solo uno sobre Navidad Latinoamericana, y yo voy a darle gratis a las personas que vengan a círculos en las bibliotecas, así es que estén atentos, porque Carlita y yo queremos conocerles, queremos compartir ese libro gratis, es muy lindo, tienen CD, pero que vamos a darles para que se entusiasmen a venir y que hablemos sobre nuestra cultura en el mes de la herencia hispana, y también en Navidad, así es que continuaremos siempre este diálogo, mil gracias, nos encantó todo, todo lo que usted nos ha dicho, nos ha educado tanto, Denisse Torres. Gracias. Así es que le agradecemos inmensamente. Igualmente, gracias, y gracias por la espera. Bueno, es todo muy lindo, todo muy bien. Sí, amigos, muchas gracias. al final de nuestro programa y queremos agradecer infinitamente a nuestra invitada de hoy, Denisse Torres, y a las organizaciones del CLU, que es miembro de Votamos We Vote, y ahora el Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana desde ayer, es miembro también de Votamos We Vote, el Fondo Arscano, que es nuestro aspeciador, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, y la ZMX 93.9 FM, por apoyarnos a que este programa llegue a todos ustedes. Queremos mucho a nuestra radio, y queremos agradecer especialmente a Karen Lin Torres, que quiere anunciar la necesidad, que quiere siempre anunciar la necesidad de trabajadores electorales para todo el estado de Delaware. Ella está trabajando, apoyándonos a nosotros y haciendo eso también. Pues ella dice, los trabajadores deben ser bilingües en español e inglés, los que trabajan en las elecciones, y deben estar disponibles a votar en el estado de Delaware. Eso es lo que necesitan. Si es bilingüe, usted puede contactar a la radio, que nos conecten con Karen Lin Torres. Y además, se les va a pagar. ¡Ah, qué bueno! Habrá una compensación. Si usted o alguien que conoce y califica para ello, contacten a Caleri. Bueno, llamando a la radio es lo mejor. Amigos, los vemos el próximo jueves a las 11.30 am. Les dejamos con una frase de la cantante de música, protesta estadounidense, Nina Simone, una mujer negra con una capacidad filosófica y de música al piano increíble. Ella dijo, te digo lo que es la libertad para mí. No tener miedo. Y ese es el miedo que usted no ha tenido. Denise Torres, usted se ha lanzado y nos da una manera de vivir maravillosa. Maravillosa. Así es. Muchas gracias, igual. Muchas gracias, Denise. Gracias a ustedes. Gracias, amigos. Nos vemos pronto en el próximo programa. Gracias.